Yo creo que la técnica jurídica está muchas veces concebida como un laboratorio, no como una valoración de los conductas humanas. Yo creo que hay que humanizar el Código Penal. Está demasiado convertido en estructuras, digamos, casi diríamos rígidas de números, de tantos años, tantos tipos. Hay que humanizar el Código Penal y hay que humanizar a los jueces. Yo creo que eso es y tiene que haber una relación. Yo creo que en estas sentencias tiene que haber, de verdad, una rueda de prensa. Los magistrados y las magistradas deben escuchar y darse cuenta que a veces hay que rectificar y cuando las cosas no se ha hecho bien puede rectificar el Tribunal Supremo. Pero en un primer momento hay la posibilidad de que se pueda empezar a rectificar con mayor sensibilidad, mayor humanización en el Código Penal, mayor humanización en la interpretación de los tipos del Código Penal. ¿Y con respecto a los precedentes que sienta una sentencia como está? No sienta precedentes, no sienta precedentes de ningún tipo, porque lo curioso es que el error consiste en que describe bien la agresión, como si dijéramos, y mal la situación de la víctima, porque la agresión la describe. Lo que describe mal es la situación de intimidación en la que forzosamente está esa mujer y ahí es donde falla, desde mi punto de vista, con todo el respeto. Yo critico la sentencia, sé que los jueces tienen la capacidad de dictar las sentencias, pero los demás las tenemos que criticar y se analiza. No puede decir que tiene agobio, no se tiene agobio en ese momento. Es una situación absolutamente de coacción, de intimidación y eso hay que recogerlo. Gracias. 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 Gracias.